¿Cómo instalar Pokémon TSG Pocket? Para instalar este juego lo que van a hacer es ingresar en la tienda de su dispositivo móvil y van a ingresar en el buscador y van a escribir Pokémon TSG Pocket y en este caso es este el juego que tienen que descargar, JCC Pokémon Pocket van a abrirlo y le van a dar al botón de instalar acá ahora tienen que esperar que se haga el proceso de descarga e instalación del juego este proceso puede tardar un poco, esto va a depender de cómo tengas la conexión a internet en tu dispositivo móvil si tu conexión es un poco lenta puede tardar un poco más en descargarse en este caso luego que se termina de descargar comenzará inmediatamente a instalarse una vez que se instala le van a dar acá en activar y luego jugar y de esta forma ya tienen el juego de Pokémon TSG Pocket dentro de su dispositivo móvil ahora simplemente esperen que inicie para que comience en su juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!